No sabe, no sabe, así o se mata Ay, si te colo, ay, ay, si te colo Feliz, feliz, pues no también me va a dar Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Vamos a conectar los favoritos, muchas gracias a todos Vamos! Feliz, feliz, pues no ookos, si yo te pego Ray, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego O sea, así o se mata ¡Gracias!